Y el comentario más tóxico de todos se lo lleva Carmen, que es Regrésate a tu país y trates de corregirlo, su nombre original es Palta ¿Entendido? Con amenaza incluida, amigos. ¡Wow! Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean todos bienvenidos. Yo soy Alexo, esto es Mundo Alexo y el día de hoy vamos a saber muchas cosas sobre el aguacate o la palta. De hecho, vamos a saber cómo se llama aguacate o palta, cuál es su origen, qué nombre fue primero aguacate o palta, qué otros nombres tiene aparte de aguacate y palta y cuál de los dos nombres es más usado en el mundo. Así que bueno, si quieres saber esto y no quedarte en la ignorancia, sigue viendo este video. Bueno, este video lo estoy haciendo porque anteriormente subí un video donde hablaba de la exportación de palta o aguacate en Perú y como yo lo conozco como aguacate porque de donde vengo se le dice aguacate, mucha gente saltó y me dijo cosas demasiado locas. Así que bueno, las voy a mostrar las más loquitas que me dijeron. Vamos a ver. Primero me dicen Mundo Alexo, entiendo las costumbres pero debes respetar también las costumbres de otros países. Si vas a hablar de Perú, tienes que decir las cosas como son. Se dice acá palta, maní, etcétera. Debes respetar. Señor, no sea terco. La palta viene del quechua. Así lo hemos llamado toda la vida y no por nada en Ecuador, Bolivia, Argentina y Chile se lo llama de la misma manera porque somos países andinos a diferencia del resto de Latinoamérica. Si desea, mencione las dos formas y no sea irrespetuoso. Bueno, la verdad no entiendo a esta persona. Primero me dice que si estoy en Perú le tengo que decir palta, pero al final me dice que le puedo decir de las dos formas, pero que no soy respetuoso, pero entonces no entiendo. A mí me parece que llamar terco a alguien en la primera oración es más irrespetuoso que decir aguacate a la palta, porque en esencia es lo mismo. Es otra forma de llamar a una cosa. En Estados Unidos se llama abocato. En algunos lugares se llama aguacata. En algunos lugares se llama alligator pier, que es como pera, pera cocodrilo. En algunos lugares de Venezuela se llama cura. No sabía eso de verdad que alguien venezolano que le diga cura al aguacate, que me diga en los comentarios porque yo realmente nunca había escuchado eso. En México, Puerto Rico y otras partes de Centroamérica se llama aguacate, incluyendo Venezuela, por cierto, que aparte es Suramérica. También se le conoce como pagua y también se le conoce como palta. Es como decir plátano, banana, cambur, guineo. Es básicamente lo mismo. Esta palabra respetar, yo no sé, amigo, pero yo creo que si yo digo aguacate a una fruta, la cual yo conozco como aguacate, no debería ser irrespetuoso. Y si dices que acá en Perú se dice palta, es correcto. Cuando yo voy al mercado, yo digo palta. Hola señor, ¿cómo está? ¿Cuánto tiene su palta? Pero cuando llego a mi casa, yo me quiero comer una arepa con aguacate. Entonces la palta se convierte en aguacate. No veo que sea una falta de respeto en lo absoluto. Ahora lo digo en YouTube y YouTube es una cuestión que no importa el país de donde te va a ver cualquier persona del mundo. Entonces el aguacate, pues yo lo conozco así. En algunos momentos del video digo palta, en algunos momentos del video digo aguacate por partes iguales. Y si no, viene en este pequeño clip. ¿Sabes qué me da rabia? Que en Venezuela la palta se da en casi todas las casas. O sea, cada 10 casas hay una mata de palta. Así de común es la palta o el aguacate en Venezuela. O sea, entonces si se fijan, a veces hablo de Venezuela y digo palta y a veces hablo de Perú y digo aguacates. ¿Por qué? Porque tengo ambas costumbres. Recuerden que tengo 31 años viviendo en Venezuela y tengo 6 años viviendo en Perú. Por más que sea, se me mezclan las dos palabras. Es normal, es natural. No sé qué gente tontería. Vamos a seguir viendo. Y el comentario más tóxico de todos se lo lleva Carmen, que es regrésate a tu país y trates de corregirlo. Su nombre original es palta. Entendido. Con amenaza incluida, amigos. ¡Wow! Nunca, nunca. Cuando hice ese video me esperé ofender a nadie. Sin embargo, la gente se ofendió y se ofendió por tonterías, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que se tiene para este video, que es básicamente, ¿es aguacate o es palta? ¿Cuál es su origen? Vamos a ver. Ok, para no ser injustos, nos vamos aquí a una página peruana. Esta página se llama Buenazo. Más peruana no puede ser. Ok, aquí dice, ¿por qué la palta le debe su nombre a un inca? ¿Conoce por qué este fruto tiene más de un nombre y por qué un inca es el responsable clave de la curiosa historia de la palabra palta? ¿Palta o aguacate? Bueno, aquí voy a utilizar una inteligencia artificial para que me lea, porque yo tengo dislexia. Su nombre científico es Persea Americana, y aunque recibe distintas denominaciones dependiendo del país donde uno se encuentre, en algo todos estamos de acuerdo. Es un fruto delicioso. No solo es muy nutritivo, con grasas saludables que nos hacen mucho bien, sino que además es riquísimo y muy versátil. ¿Alguien dijo causa, palta rellena, guacamole? Pero, ¿sabes por qué los peruanos la llamamos palta y no aguacate? Acá te lo contamos. A ver, estos son peruanos contando por qué le dicen palta y no aguacate. Ojo, vamos a ver. El origen de esta fruta maravillosa se remonta a miles de años atrás, cuando los antiguos pobladores de lo que hoy es Centroamérica y México comenzaron a domesticarla y desarrollar su cultivo. Ya para cuando llegaron los españoles, encabezados por Hernán Cortés, a inicios del siglo XVI, los aztecas consumían distintas versiones domésticas de estos frutos, al que llamaban aguacate. En su lengua náhuatl. Pronto el aguacate fue llevado a Europa y se hizo famoso en España, al igual que muchos otros ingredientes de origen mesoamericano. Ok, el primer nombre es aguacate, sin la e, aguacate. Y los españoles lo empezaron a llamar aguacate porque es más cómodo para decirlo, supongo, ¿no? Así, el idioma español asimiló varias palabras de esta lengua. Chocolate L se volvió chocolate, cacahuate se volvió cacahuate y, por supuesto, aguacate se transformó en aguacate. Y también en abocado, por eso así se le conoce en Estados Unidos. Mole es otra palabra de origen mesoamericano que significa salsa, guiso o preparación, de donde guacamole significa salsa de aguacate. Claro, es una función entre mole y aguacate. Entonces, guacamole es salsa de aguacate. Entendido. Ya vemos que el primer nombre fue aguacate y de ahí le agregaron la e y fue aguacate. Ahora, pero ¿de dónde? Si eso se llamaba aguacate, ¿de dónde salió el nombre palta? Vamos a verlo, que aquí nos lo dice completito. Lo voy a poner completito. Pero ¿de dónde salió el nombre palta? Para entender esto debemos remontarnos a los años previos a la llegada de los españoles al suelo americano. Cuando el consumo del aguacate ya se había extendido desde Centroamérica hacia la parte sur del continente. Según cuenta el cronista Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales, el gran conquistador cusqueño Tupac Inca Yupanqui, en su avance por el actual Ecuador. Había consolidado su dominio en los territorios de la etnia palta, en cuyas tierras se cultivaba prósperamente este árbol mesoamericano. Tras su conquista, el Inca llevó el delicioso fruto allí encontrado al Cusco y otras zonas del Tahuantinsuyo, en Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia. Perú, en donde se fue haciendo conocido con el nombre de la etnia y la región que con tanto éxito la producía. Es decir, para los que no entendieron se los voy a traducir. Hace muchos años cuando Perú no se llamaba Perú, sino que estaban los Incas y todo esto, había una etnia llamada los palta o palta. O sea, era un lugar que se llamaba palta y ahí vivían los paltas. Entonces, los paltas se llevaron de los aztecas en México, que ahora, que en ese momento no era México, era otra cosa, y se llevaron ese árbol y lo empezaron a plantar ahí, en palta, en esa etnia llamada palta. Y por eso, de este lado del mundo, conocían a ese fruto como la palta. Pero su nombre real, el primer nombre que tuvo fue aguacate. Luego se fue acomodando aguacate. Luego en inglés, avocado. Luego en italiano, avocado. Pero es aguacate, es la traducción. Únicamente en esta región del mundo, se le llama palta, porque se producía en un lugar que se llamaba palta. Pero el origen, el verdadero origen, es de México, antes de ser México, por supuesto, cuando era aztecas, nahual y todas esas cosas. Bueno, vamos a seguir viendo lo que nos tiene que decir el diario peruano. Es decir, la palabra palta se popularizó en esta parte de Sudamérica, sencillamente, porque hacia mediados del siglo XV se hicieron famosos los frutos producidos en la región de palta, que, por cierto, hasta hoy es el nombre oficial de esa zona de la provincia de Loja en el país ecuatoriano. Ecuador. Y todo gracias a uno de los gobernantes más poderosos del imperio incaico. O sea, la palabra palta, mis queridos amigos, ustedes se la deben al Ecuador. O sea, a la región de Ecuador que igual todavía se llama palta. Increíble. Entonces, de allí viene la palabra palta. Pero si el origen del fruto es de origen mexicano, es lógico que el primer nombre haya sido aguacate o aguacate. No estoy diciendo que si tú le dices palta tienes que decirle aguacate. No, 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 no. Dile palta porque tú estás acostumbrado a decirle palta. Si tú estás acostumbrado a decirle aguacate, tienes que decirle aguacate. ¿Por qué? Porque está bien de cualquier forma. Está bien. O sea, no hay, no tiene por qué ofenderte en nada. Porque son años. Es costumbre. Es tu costumbre. Le debes eso. Ese nombre se le debe a la región palta que hoy día queda ubicada en Ecuador. Ojo, queda ubicada en Ecuador. Pero no por eso tienes que llamarlo aguacate. Puedes decirle palta. No hay ningún problema. Nadie se va a ofender por exacto. La investigación histórica nos dice que aguacate es una denominación más antigua que palta. Se dice palta o aguacate según la RAE. La RAE indicó que ambas formas son válidas. El motivo es que palta proviene del quechua, mientras que aguacate del náhuatl aguacat. Así que puedes llamarla de cualquier forma sin ningún problema. Así amigos, que pelearse porque alguien le diga aguacate o palta es una tontería. En resumen, puedes decirle aguacate, puedes decirle palta. Pero si tú estás acostumbrado a llamar aguacate, le puedes decir aguacate. Si tú estás acostumbrado a decir palta, pues le dices palta. Imagín YouTube, que YouTube es algo que es universal. Ahora, ¿cómo se le conoce al fruto a nivel mundial? Vamos a ver esto porque es súper interesante. Esta que está aquí es una página que compara la búsqueda a nivel mundial. Por ejemplo, vamos a colocar banana. Vamos a poner enter. Y aquí vamos a poner plátano. Para que vean cómo funciona. Yo coloco las dos y aquí me dice que banana es muy superior a plátano. El plátano solamente lo busca un 4% en el mundo y banana lo buscan un 58% en el mundo. Bueno, increíble. Banana obviamente domina el mundo. Ahora vamos a ver. Aquí colocamos palta y aquí vamos a colocar aguacate en rojo. ¿Ves? Entonces el rojo tiene un 52% mientras que el aguacate tiene un 22%. ¿Cuáles son los países que más lo buscan? Como pueden ver, palta es la zona azul y aguacate es la zona roja. Lo que quiere decir es que la palabra aguacate es mucho más popular a nivel mundial que la palabra palta. Ahora, si incluyo las regiones con poco volumen de búsqueda la cosa es peor todavía para la palta. O sea, mira, todo lo que es rojo es aguacate y todo lo que es azul es palta. Impresionante. Como pueden ver, queda demostrado científicamente que la palabra más popular entre aguacate y palta es aguacate. Estoy hablando a nivel mundial y que hay un sector del mundo minoritario que es un 22% del planeta que le dicen palta. Pero por lo general se le dice aguacate. Entonces, ¿está mal decirle palta? No, en absoluto. Le puedes decir palta, no hay ningún problema. Es tu costumbre y nadie te va a crucificar por eso. Pero a mí me crucificaron por decirle aguacate. No es justo, amigos. No es justo. Yo quiero decirle aguacate porque yo nací en Venezuela y en Venezuela se le dice aguacate. Estoy en YouTube, una plataforma de Estados Unidos, por si acaso. Entonces en YouTube me van a ver de cualquier lugar del mundo. Si bien es cierto que la mayoría de las personas que me ven son de Perú, también es cierto que yo tengo la costumbre de llamar a este fruto aguacate. Y creo que eso no debe ofender a nadie. Y mucho menos para decirme que me largue del país. Por favor, señores. Ustedes son mejores que eso. No estoy hablando de todos. Solo estoy hablando de los que se molestaron. Por si acaso. Por si acaso. No estoy hablando de todos los peruanos. Hubo muchas personas. Ay, Alex, lo que pasa es que nosotros lo conocemos más como palta. Me gustaría que le digas palta por eso. Yo digo sí, pero yo lo conozco como aguacate y la mayor parte del mundo lo conoce como aguacate. Entonces, ¿para qué le voy a decir palta si la mayoría del mundo le dice aguacate? Y para mí es como más natural decirle aguacate. Es cuestión de eso. Si para ti es más natural decirle palta, dile palta. Si para ti es más natural decirle aguacate, dile aguacate. Aquí nadie está compitiendo y nadie te está obligando a decirle aguacate. Simplemente que alguien está más acostumbrado a decirle aguacate y le va a decir aguacate. Si alguien está más acostumbrado a decirle palta, pues que le diga palta. Y así, todos felices como las lombrices en una barriga de un niño gordo que se come muchos dulces. Nos vemos en un próximo video, amigos. Aquí te dejo un botoncito para que te suscribas. Y aquí te dejo un par de videos para que los mires. Yo, por mi parte, me voy a comer un aguacate. Nos vemos en un próximo video. Dios me los bendiga. Chau, bacalao.